Muy buena gente, aquí el tío de Pokémon en un nuevo vídeo y como se puede apreciar por el título hoy vamos a hablar sobre cuánto dinero necesito para empezar a invertir en Pokémon Pero antes de nada te quiero recordar que quiero llegar a 100 suscriptores antes de que se acabe el año Así que suscríbete, sígueme en mis redes, no te olvides y sobre todo sígueme también en la plataforma morada que tienes el link en mi descripción o en el comentario destacado Para el siguiente vídeo me gustaría hablar de este producto, pero para ello tenemos que llegar por lo menos a 10 likes Creo que es bastante asequible, llegamos prácticamente en todos los vídeos se llega a 10 likes pero necesito llegar a 10 likes porque este producto es un producto que te conviene tenerlo en tu lista porque se puede sacar mucha pasta, tiene cosas muy exclusivas de las cuales no voy a adelantar mucho pero tiene este Charizard por ejemplo y tiene otras cosas que rentan mucho Vale, yo creo que esta es la pregunta que más me han hecho ¿Esa? y oye, ¿en qué sets invierto? ¿qué expansiones me compro? Que esa ya la cubriré en otro vídeo Muy bien, entonces ¿cuánto necesito para invertir en Pokémon? La pregunta no es esa que tienes que hacer, sino ¿cuánto estoy dispuesto a invertir? Y sobre todo a pasar por el proceso de aprendizaje mediante el cual yo te estoy intentando ayudar para que muy probablemente al principio si no conoces cómo va todo el tema de inversiones si no conoces cómo va todo el tema de economía, pierdas dinero porque sí, muchas veces vas a perder dinero porque te vas a dejar llevar por a lo mejor no los mejores consejos Y vas a pensar, mierda, me tenía que haber fiado de mí mismo porque yo sabía lo que valía eso que tenía Y para eso, pues traigo un ejemplo mío que soy completamente transparente con esto, ¿vale? Aquí se puede ver una Elite Trainer Box de Camino de Campeones Y antes de nada quiero enseñar una cosa, ¿vale? Esto está sobre la caja de la Switch, tal cual Está sobre la caja de la Switch Esto es YouTube Low Cost, tal cual En fin, a lo que iba Esto me costó entre una cosa y otra unos 68 euros La caja más el envío, más todo En español, ¿vale? Esta es en español Bien, pues ahora su precio está en torno a 90 euros 90, 80 euros, 85 Depende de dónde lo puedas pillar Es decir, que hubiera sacado, pues prácticamente un retorno de inversión de casi el 50% Pero, ¿qué pasa? Que me dejé llevar Me dejé llevar por consejos de gente que necesariamente no conoce el mercado Que necesariamente no sabe de economía Sino que simplemente se dedican a coleccionar Y los coleccionistas no siempre saben lo que valen las cosas en el mercado Es más, a muchísimos coleccionistas le molesta mucho, sobre todo en España Por todo el tema de la mentalidad de que hay que fastidiar al que está arriba Y al que le va bien Y al que está sacando dinero Porque parece que esto es malo Parece que todo es malo tener dinero Le molesta muchísimo la situación que hay con Pokémon La situación que está viendo con las cartas El boom que están pegando con las cartas Y esto no se va a detener Esto lo estaba hablando con gente que invierte Y gente que gana mucha pasta Mucha pasta Mucha, mucha, mucha pasta Y todos coincidimos en lo mismo Esto va a tener crecimiento exponencial durante por lo menos 5 años Tranquilamente, tranquilamente Es cierto que ahora mismo hay un boom Que está siendo muy 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 grande Por todo lo de Rubius, todo lo de Logan Paul Pero esto no tiene pinta de que vaya a parar Sinceramente, no tiene pinta de eso Esto lo abrí, lo decidí abrir Y no me fue mal del todo Porque mira, este producto Este producto, la Elite Trainer Box De Camino de Campeones Ahora va a haber un reprint Entonces, si quieres pillar alguna Pues píllala Este producto te viene con esta carta Este Charizard promocional Que es tan bonito A mí me encantó Charizard Es mi Pokémon favorito Y no está nada, nada mal Porque ese Charizard solo En español creo que gira en torno a los 17 euros Pero no tardará mucho en revalorizarse Sinceramente Dentro pues te trae 10 sobres Te trae los dados Te trae unas fundas O sea, si lo abres tampoco vas a perder mucho Si vendes todas las cosas Si logras venderlas Porque es algo que a lo mejor no está tan cotizado en el mercado Entonces ¿Cuánto dinero necesito? Pues te vuelvo a contar lo mismo Necesitas el que estés dispuesto a invertir Tienes 100 euros Yo empecé con 180 No hace falta más O sea, puedes empezar con esto Si yo hubiera pillado dos de estas Y hubiera tenido una sin abrir Podría haber prácticamente casi recuperado la inversión de las dos O sea, piénsalo Piénsalo Y si me espero dos, tres meses más Lo puedo vender todavía por más Así que la pregunta de cuánto necesito Pues realmente no necesitas una cantidad concreta Lo que sí es verdad es que no puedes aspirar A las cartas, por ejemplo, de 20.000 euros Como el Charizard del Rubio O las cartas Vintage Si es cierto que puedes encontrar alguna Tienes que tirar por expansiones más modernas Pero el dinero no está solo en Base Set Ni en Team Rocket Ni en Jungle Ni en Fossil Ni en Neo Genesis No, no está solo en eso En los sets modernos también están habiendo muchos productos Que van a estar muy bien Y eso hay que tenerlo muy presente Porque el dinero no está solo en Base Set Ni en las cosas Vintage Sino en estas cositas En estas cositas Que cuando cumplen determinados requisitos Sabes que va a rendir bien Sabes que va a tener un buen rendimiento Igual que Vivid Voltage O sea, si encuentras algo de Voltage Vivido Yo recomiendo tener una Booster Box Ahí te llevas un consejo gratis Recomiendo tener una Booster Box Porque Vivid Voltage es un set que tiene Tiene Charizard Tiene Legendarios Que las cartas están guapísimas Tiene cartas secretas Que están muy guapas Muy, muy, muy guapas O sea, tiene cartas exclusivas Porque los Legendarios son exclusivos La manera en la que están hechos los Legendarios Son exclusivos No se había hecho de ninguna manera Antes de esa expansión De esa manera, perdón Antes de esa expansión Así que espero que tu pregunta Quede contestada Porque si buscas, por ejemplo En Ebay O en Card Market O en donde sea La gente que tiene stock de esto ¿Vale? La gente que ha conseguido stock de esto Y las venden Están sacando un beneficio Muy grande Muy, muy, muy grande De hecho, si te pones a buscar en Ebay Vas a encontrar muchísimo Así que nada El amigo Charizard y yo Nos despedimos del vídeo Así que nada Nos vemos En la próxima ¡Gracias!